...de Palacio Nacional, con el buen Rafa Herrera, nuestro corresponsal en las mañaneras, ahí en Palacio Nacional, para ver y escuchar en vivo y en directo este discurso de los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Rafa, gracias por hacer Circo Maroma y Teatro para que se logre la transmisión, el enlace. ¿Qué te pareció el discurso? ¿Qué es lo que dicen los colegas? Te escuchamos. Hola Vicente, Toño, Ceci y todo el equipo de Sin Censura, seguimos aquí en Palacio. Ya terminó el discurso, creo que fue un discurso muy emotivo, terminó con una frase que la verdad a mí me llamó mucho la atención, dice, antes muerto que traidor a la patria. El discurso fue un discurso amplio, fue muy nutrido, se habló de muchos temas, el caso del huachicol, como ya se lograron 67 de los 100 casos, o en este caso 100 puntos de tratar, y ya se cumplieron el 67, en este caso sería el 67%, se están tratando los demás, fue un discurso muy claro, muy contundente, contra el neoliberalismo, contra la corrupción, la verdad fue un discurso, la verdad muy bueno, no sé cómo ustedes lo hayan visto, para mí me gustó muchísimo, y creo que vamos por buen camino Vicente. De hecho, el presidente habla de cómo se le quitó lo grave, la gravedad, al tema de la corrupción, en el pleno apogeo del neoliberalismo, mi querido Toño, habla que en 1994, en la corrupción dejó de ser delito grave, o se instituyó como delito no grave, y dice, pues, ahí más claro ni el agua. No, y es un, vamos, este periodo, es el periodo de Carlos Salinas de Gortari, cuando Carlos Salinas de Gortari todavía era presidente, ¿no? Y que de ahí para el real, en efecto, esa tendencia, esa corriente del neoliberalismo, pues vamos, fue implantada en México, ¿no? Un neoliberalismo que, vamos, en pocas palabras, es permitir a los poderosos actuar, muy al estilo Estados Unidos, pero sin ningún tipo de bloqueo, sin ningún tipo de regulación. Ese es el neoliberalismo. Yo le quiero preguntar a Rafa, Rafa, ¿cómo estás? Mientras ocurría este discurso por el primer informe, vamos, el informe de los 100 días de gobierno de López Obrador, yo lo recuerdo cada vez que yo era corresponsal o que estaba yo como reportero, hay un cuchicheo. ¿Qué se escuchaba en este cuchicheo de los medios de comunicación, Rafa? Pues siguen con esa dinámica, ya lo veo así, Toño, donde es una rechifla, donde hacen muchos ruidos, donde le están pidiendo comunicación social, que no estén hablando, no estén, que le pongan atención al discurso, y obviamente no siguen con esta dinámica, es la realidad, es eso, Toñito. Pero los comentarios son positivos, negativos. Dime, Rafa. Viene aquí Irma Réndira Sandoval, se está acercando aquí de la función pública. No sé si nos puede regalar unos minutos para Sin Censura. Claro que sí. Muy buenos días, Rafa Herrera de Sin Censura. Mucho gusto. Si me gusta, está con Vicente Serrano. Adelante, adelante. Ah, ¿cómo estás, Vicente?